La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 32 años de edad como presunto responsable del delito de porto ilegal de armas de fuego o explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. El procesado fue capturado este 5 de diciembre en el CAI de la Policía Nacional del barrio El Playón, nororiente de Medellín. De acuerdo con las labores de policía judicial, el hoy capturado, al parecer, le ofreció la veladora a los uniformados para que la encendieran en esta época de Navidad. Se evidenció que momentos antes el hombre habría ofrecido un artefacto similar a otros policías de un CAI cercano, donde estaba ubicada una estatua de la Virgen. En el interior de la veladora fue hallado material explosivo con capacidad de causar daños letales a una distancia de 6 metros. El procesado no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. La Fiscalía continúa hablando con resultados.